Estamos muy felices porque hace 20 días contamos con el servicio de ecografía a cargo de un profesional que atiende los martes y miércoles, permitiendo elevar el nivel de atención de toda la comunidad de la zona y de toda la atención primaria. Este ecógrafo es muy completo porque permite hacer una variedad de estudios. Hoy en particular se están haciendo muchos controles de embarazo y también con pediatría, pero también hace diferentes estudios obstétricos y demás. Turnos lo pueden obtener en mesa de entrada todos los días, viniendo con la derivación correspondiente y también desde las salas pueden llamar por teléfono al NEC y obtenerlo también. Hace poco hemos obtenido también el espirómetro, que es un aparato para realizar estudios, evaluar la capacidad pulmonar y tenemos conformado un equipo que consta de una kinesióloga, una enfermera y una médica que se están capacitando en estos momentos para poder utilizarlo. Y una vez que se termine esa capacitación, que dura alrededor de dos meses, tres meses, recién ahí lo vamos a poder utilizar como herramienta de diagnóstico.